Es un buen tipo mi viejo Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya camina lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo